¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Tepi69, Fistream Latinoamérica, mi espacio, muchas gracias a todos por acompañarnos Hace unos días me compré una Dreamcast, la limpié, quedó completamente renovada, sin embargo no funcionaba el láser Entonces nosotros a lo que nos dimos la tarea fue, primero que nada a limpiarla como ustedes pueden ver Y después a buscar variantes para poder salvar esta consola Me encontré una placa GDMU por ahí en Amazon y la compré, el resultado es este que ustedes ven ahí Dentro es una placa interna, prácticamente tú vas a quitar todo el interior de la consola y vas a colocarle esta GDMU ¿Cómo funciona la tarjeta? Bueno, ¿qué les parece si les vamos a dar un vistazo a esta chulada, esta belleza de placa? La GDMU, muchachos muchas gracias a todos por acompañarnos Tepi69 en esta nueva... En esta nueva saga de videos que les vamos a estar mostrando, pregrabados, ¿no? Bueno, la tarjeta GDMU la compramos, la conseguimos en Amazon Aquí como ustedes pueden ver, me costó la módica cantidad de $1030 pesos más los $200 pesos que pagué por la consola Así que $1030 pesos más el envío que fueron $80 pesos nos da un total de $1110 pesos Más los $200 pesos de la consola $1310 $1310 pesos es el costo total de esta Dreamcast que ustedes ven aquí en pantalla Completamente en vivo $1310 pesos la placa que vieron por ahí Me encontré un canal Me encontré un canal en YouTube De un muy buen Streamer Un canal muy bueno Que nos da completamente toda la instalación De una Dreamcast Así que el canal, amigos míos El canal Se llama Podcast Que sí Y ahí nos está mostrando en pantalla Como ustedes pueden ver Cómo se ve una Dreamcast Completa Con sus componentes Y después El resultado final Es este que ustedes ven ahí Así Así es como se ve una GDMU instalada Bueno, vámonos directamente Ahora sí ¿Qué les parece? A la funcionalidad De este Dreamcast hermoso Que tenemos nosotros Aquí por mostrar Venga, vamos allá Muy bien Ya estamos aquí con nuestra Dreamcast Además de los $1310 pesos Que ustedes vieron por ahí Ustedes se tienen que comprar Esta tarjeta Kingston Con su convertidor Es una micro Además Me compré Esta memoria Bueno Este convertidor de micro A USB Que ustedes ven aquí en pantalla Esto con aras y miras ¿No? A poder instalar Los juegos De Tu Dreamcast El sistema que usa ahí Es para formato G Di Entonces vamos a conectarlo Nuestro CPU Acabo de bajarme El Marvel Contra Capcom 2 Déjeme nada más Conectarlo Ahí está Ya lo conecté Ahí está El sistema Que puedes tú conseguir En Internet Hemos bajado El Marvel Contra Capcom 2 Repito Vamos a darle hacia atrás Nos regresamos al equipo Ingresamos Aquí mero Ahí está Vamos a instalar Una nueva carpeta Que va a ser el juego Número 15 15 Que es el Marvel Contra Capcom 2 Lo pegamos Extraemos aquí Una vez Conectado Y listo Bien Ya está el juego Pegado Vamos a extraerlo Con todos Sus formatos Sus archivos Y lo Que sigue Lo que continúa Después de esto Va a ser Conectar Este Dreamcast Al televisor Y probar El juego Dime un segundito Por favor En lo que se extrae Vamos a adelantar El video Muy bien Una vez instalado El juego Como pueden ver Ahí en su Pantalla Ahí está instalado Ahora sí Vamos a proceder A retirar Nuestra USB Vamos a retomarla En su memoria Su convertidor Y a conectarlo Una vez Más Dentro De la placa GDMU Con esto Amigos Vamos a poder Probar Y jugar Toda La gama O todo El catálogo De juegos En su Dreamcast Vamos a probarlo Que les parece Muy bien Tenemos nuestro Dreamcast Tenemos nuestro Control Y tenemos El televisor Vamos a encenderlo En estos momentos Y ver Que es Lo que sucede Como pueden ver Ha encendido Vamos a ingresar Los datos Listo Vamos a dar en play Y ahora sí Vamos a proceder A jugar Un poquito Con nuestro Dreamcast No olviden Compartir el video Comentarlo Dejar ese like Por favor Me ayudaría bastante Con sus amigos Expandir esto Y ustedes puedan probar Definitivamente Las nuevas Adquisiciones De su Dreamcast Muy bien Tuve que reiniciar El sistema Dado que El número Cinco O la carpeta Número cinco Fue eliminada Para colocar El quince Que era el del Mario El contra Capcom dos Sin embargo La lista Me tiraba O me lanzaba Hasta el número Cuatro Quiere decir entonces Que tú tienes que Colocar En orden Consecutivo Las carpetas Para que el sistema Lo detecte Así El número Cinco De la lista Tendrá que ser El Marvel Contra Capcom dos Vamos a probar Que les parece El juego Y listo Muy bien Ahí está la lista Completa Muchachos Como pueden ver El número cinco Será el Marvel Contra Capcom dos Ahí está Estos son los Catorce juegos Que tiene Disponibles En estos momentos Con su GDMU Nuestro Dreamcast Gracias a todos Por acompañarnos Por favor Dejen su like Compartan Comenten Reaccionen Es una Es una muy buena Adquisición Repito Al final El presupuesto Oscila En los 1500 pesos Con su Dreamcast Ya Asegurado Mira nada más Que belleza De juego Vamos a probar Amigos Madre santa Para todos Aquellos amantes Del Marvel Contra Capcom dos Bueno amigos Lo vamos a probar Desde una GDMU En su Dreamcast Corriendo Completamente Nuevo En vivo Ahí está A disfrutar Solamente Es lo único Que nos queda Muchachos Ahí está La versión De Dreamcast De la Marvel Contra Capcom dos Muchas gracias A todos Por acompañarnos Por favor Dejen ese Poderoso Like Que Fistream Latinoamérica Viene mostrándoles Lo mejor De lo mejor Alternativas Alternativas Para que usted Pueda probar En su Dreamcast La Marvel Contra Capcom dos De manera Más dinámica De manera Original Y directo Desde su Dreamcast Muchas gracias Gracias a todos Seguimos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos